Poroto, arrancó la práctica, me dicen Moreira, pero después entró, ¿sabe quién? En el equipo, a ver si adivinan. ¿Quién? Casco. ¿De cuatro? Nahuel. Nahuel, el hijo de Gallardo. Casco pasó de cuatro y Nahuel en el lateral izquierdo porque Sarachi todavía está con alguna molestia, una sobrecarga muscular, entrenándose diferenciado, por eso no digo que vaya a jugar Nahuel Gallardo titular el domingo, pero por lo menos estuvo un rato en la práctica jugando con el equipo titular, saliendo Moreira, que viene también de jugar con la selección de Paraguay, igual que Casco, estando por lo menos citado para la República Argentina. Con Maidana y Pinola, los centrales, en el medio Nacho Fernández, ya recuperado, Poncio, Enzo Pérez, Gonzalo Martínez, me dicen que no entró en ningún momento Ariel Rojas, la práctica fue a puertas cerradas, y arriba, perdón, en la defensa también entró Montiel, en algún momento por la derecha. Así que, a estar atentos con una defensa que no se termina de configurar, vamos a ver si confirma el equipo Gallardo. Y arriba decía, de la cruz con Escoco, de la cruz con Escoco. Así que, un probable once, el pantallazo, el boceto, para jugar el fin de semana contra los tucumanos. Le puedo preguntar, porque acá la producción, como siempre, muy mal pensada, dice, qué polémico, ¿no?, que el hijo esté jugando. ¿Qué tal es Nahuel Gallardo jugando? Algún día creo que lo hablamos, hace un tiempo. Pero, juega muy bien, juega muy bien, tiene buen manejo de pelota. ¿Es lateral, lateral o es volante tirado a lateral? El lateral, lateral, el lateral izquierdo, está desde hace rato en las inferiores de River también, viviendo cada etapa, y en este caso, desde hace unos meses ya, sumado definitivamente al plantel de reserva, donde alterna, no siempre es titular, a veces sí, pero bueno, es una apuesta. Yo entiendo que quizás a alguno le haga ruido, pero no es que el pibe... Raji, sin repetir y sin soplar. Me acuerdo, Ramón Díaz con su hijo, me acuerdo de Isquia con su hijo, con Junior. Sí, me acuerdo... Sus hijos, Michael y Emiliano. Sí, Pacini con su hijo Mariano, que otros técnicos que pusieron a sus hijos. Bueno, en Atlanta hubo otro caso, se me está yendo el nombre del que era entrenador, muy cercano a Bilardo. Igualmente, hay que poner una cuestión clara, si hubiera querido, no trae a Sarachi y lo pone el pibe. O sea, si quiere poner al pibe... Aparte el hijo está cerrado en River, hubiese subido antes, quizás. Y aparte traje un chico de 19 años, no sé cuándo tiene Nahuel, pero digo, si lo quiere potenciar... Nahuel tiene 18, si no me equivoco. Bueno, por eso lo trae a un jugador, por eso digo, para los que uno puede pensar mal, porque lo sé, de hecho la producción piensa mal habitualmente... Yo de Gallardo no pensaría mal. No, me hicieron el... Yo tampoco, pero digo, pudo haber dicho, no tenemos tres, pongámoslo a Nahuel. ¿Se entiende lo que voy? Y sin embargo traje... Quédate tranquilo que si juega es porque el pibe es la mejor opción para este fin de semana. Sin duda. Si no, no lo va a poner él. No lo pongo, claro. Olvidate. No, yo pienso igual. Aparte lo quema el pibe, hay mucha presión para el hijo también. No, no esto. Insisto que creo que no va a jugar, creo que va a ser, en todo caso, hoy una práctica en la cual alternó para no exigir tanto a Moreira y a Casco. Pero bueno, la información está y esto hay que decirlo, por supuesto. Acá.